Hola, hoy es viernes 9 de octubre del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del sumo de naranja. El sumo de naranja regresa por encima de la media mueble exponencial de 200 días, pero es posible que la media mueble exponencial de 55 días, que se encuentra un poco más arriba en el 115-58, actúe como resistencia. En el 113-97, donde se encuentra la media mueble exponencial de 200 días, también está la media mueble exponencial de 55 semanas. Vemos que esta media móvil estuvo actuando como soporte en el pasado y ahora cambió de función a resistencia. Sin embargo, de confirmar una ruptura real por encima de esa media móvil y superar la media mueble exponencial de 55 días, el sumo de naranja podría llegar a visitar otra vez la media mueble exponencial de 200 semanas, la cual se encuentra alrededor del 1.2604. Por encima de este nivel, el máximo de este año en el 130-77 también podría actuar como resistencia, seguido por el 1.3965, que es donde está la media mueble exponencial de 200 meses. Sobre el gráfico mensual, también podemos observar que la media mueble exponencial de 55 meses ha estado actuando como resistencia y esa media mueble se encuentra alrededor del 1.2604, posiblemente contribuyendo a que esta zona se convierta en una buena resistencia de nuevo para el sumo de naranja. Por otro lado, de regresar hacia abajo sobre el gráfico semanal, vemos que este mínimo que hizo en el 105-09 podría actuar como soporte, seguido por el número entero del 102-00. Sin embargo, su soporte más relevante a largo plazo sería el mínimo de este año, alrededor del 91-56, por donde también está el mínimo del año pasado.